El Péndulo ¿Qué pasa si no se mueve? ¿Qué pasa si no se mueve? Eso indica que la tierra se está moviendo. Si no se movirá, la tierra está ya estática. ¿Y qué se necesita práctica? Que está quieta. ¿Y se está moviendo? Ajá. Ah, Dios. ¿Dónde está? Estamos en el Panteón, mi cielo. ¿Qué se necesita para allá? El lugar de todos los dioses. ¿Cómo no marcha? Mira. Mira sobre el cubo.